A sus 66 años, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, enfrenta un diagnóstico de melanoma en su párpado inferior derecho, que lo obligó a viajar a Houston para empezar un tratamiento de cáncer de piel en el Hospital MD Anderson, uno de los más grandes centros oncológicos del mundo. Como verá, pues me siento muy bien, no es un asunto que comprometa mis facultades. Es un tema que hay que tratarlo para evitar que en el futuro se riegue por todo el, en este caso, por toda la cara. Tras una cirugía realizada el 29 de julio en Ecuador para extirpar una lesión en su párpado, los estudios de patología arrojaron que se trata de un melanoma, que según explica el doctor Elmer Huerta, médico colaborador de CNN, hay que tomarlo en serio. El melanoma de los párpados es uno de los más raros que hay, menos del 1% de los melanomas ocurren en los párpados. Dependiendo del tamaño y la profundidad del melanoma, puede dar metástasis y siembras a órganos internos. Lazo anunció que en estos días se le realizaría un PET scan, una tomografía por emisión de protones y otra intervención en el párpado. Una excisión más grande para permitir eliminar la mayor cantidad posible de piel y de tumor. Va a necesitar del auxilio de lo que se llaman cirujanos plásticos oculares, porque esa zona es muy delicada y puede ocasionarse deformidades, cicatrices, etcétera, en el futuro. Pero, ¿qué otro tratamiento, además de la cirugía, podría recibir Lazo? Es probable que él no necesite quimioterapia, sino inmunoterapia. Y la inmunoterapia se tolera maravillosamente bien en la mayor parte de los pacientes y es también muy efectiva. Son medicamentos que se dan o en pastillas o en inyecciones, pero que lo que hacen es movilizar el propio sistema de defensa del cuerpo para que ataque lo que pueda haber quedado del tumor. Y en el caso de necesitar quimioterapia, ¿cómo podría impactar en la vida del presidente? En estos momentos ya la oncología cuenta con medicamentos que permiten que los pacientes toleren muy bien la quimioterapia. Él es un hombre joven, tiene 66 años, yo seguro que si él la necesitara, la va a tolerar bien por su edad. El doctor Huerta señala que el más reciente estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado este año sobre melanoma de párpado, arroja que los tres factores negativos para que un caso se complique son que un paciente sea mayor de 75 años, que la profundidad de la lesión sea de más de 4 milímetros y que haya dado siembras en ganglios locales. Si el paciente no tiene estas características, tiene excelentes perspectivas de ir para adelante. Este mismo estudio nos dice que a los 5 años casi 89% de los pacientes están libres de enfermedad y perfectamente controlados. Y a los 5 años también solamente 1% de los pacientes puede haber fallecido por el cáncer. De tal modo que esta localización con el manejo adecuado es de excelente pronóstico. Así, Lazo podrá continuar con normalidad cumpliendo sus funciones como presidente, según el doctor Huerta, quien aprovecha para pedir a la población tomar más precauciones para evitar el cáncer de piel, entre ellas, controlar la exposición al sol y a los rayos ultravioleta, y considerar que las pieles más claras son más vulnerables de padecerlo. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.